hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal chicos vamos a empezar bueno esto que yo creo que es como una especie de modo carrera en el fútbol 2023 añadirse la bandeja de entrada vale añade añade empezamos en la novena división así que le vamos a dar a jugar a cómo va esto porque yo no tengo ni idea opciones en ampliando zonas si le voy a jugar a ver qué pasa no se puede jugar el partido tu estrategia incluye jugadores sancionados vale si tengo un jugador sancionado aquí y qué y qué hacemos con este tío novena división o sigue siendo online a ver porque como lo dije en el anterior gameplay lo vuelvo a repetir no me gusta mucho los partidos online porque aquí hay gente que es que es muy pero que muy viciada o sea que le echan muchísimas horas nada espero que además sea uno que tenga un nivel parecido al mío porque si no me va a dar para el pelo de hecho no sé si tan siquiera venga vamos encontrar un rival bueno bueno hay un rival creo comprobando uff messi messi vale siguiente vemos aquí un poquito si queréis la estrategia vale a menos que a mí se me haya ido la cabeza este es uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico Y parece que los presentes están aliviados de que haya llegado ya... Vale, somos los de blanco, ¿eh? Muchos equipos, mucha ambición y solo un puñado conseguirá el objetivo. Me temo que en eso consiste el fútbol. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento. Pero si tuvieras que quedarse con una, ¿quién sería? Bien, bien, bien. Bueno, hemos intentado ahí hacer un centro. No nos ha salido, pues da igual. Es que me parece de las mejores defensas del mundo. Si no el mejor, ¿eh? Por personalidad, porque ha hecho goles importantes en su carrera, por galones en defensa y por todo, vamos. Viendo sus dotes para liderar y organizar la defensa, tienes más razón que un santo. Disparo lejano, pero sin precisión. Ha visto el loco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo le ha faltado un poquito más de puntería. Estamos tanteándonos, ¿eh? Yo creo. ¡Ah! ¡Qué robo! ¡Menuda birria de pancreas! Estamos tanteándonos. ¡Balón templado! ¡Buah! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Oh, qué mal! ¿Falta? ¿No ha pido falta? ¡Madre mía! Vale, bien. ¡Bien! ¡Bien! Me robó la cartera. Ya se la robo yo ahí. ¡Buah! ¡Bien! ¡Bien! Que sepa, que sepa que estamos ahí. Que sepa que estamos, que estamos ahí. Bueno. Que sepa que estamos, que estamos ahí. Que yo no me voy a amedrentar. Sergio Ramos. Ese balón no va a llegar a su destino. ¡Bien! ¡Qué parada! ¡Buena! Él tiene buen equipo, ¿eh? Tiene buenos jugadores. ¡Decide sacarlo en corto! ¡Dispara! ¡Puah! ¡Menudo paz! ¡Busca el remate! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! ¡Es que hemos visto! No se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con espacio insuficiente... ¡Qué mal! No le quería pasar a este. Bien. ¡Esto huele a contraataque! Menuda birria de pase. ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Parece que sale de esa! ¡Será córner esta vez! ¡Córner! ¡Córner! Tiene muchas opciones. A ver a qué jugador envía la pelota. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Es que pasan de un extremo al otro. ¡Está hecho un mago del balón! ¡Intentó la jugada individual, pero sin éxito! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Buena salida! ¡Ah! Tiene mejores jugadores, pero no te creas que... ¡Intenta! ¡Wow! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Yo creo que eso había sido falta ahí, ¿eh? He salido... ¡Buah! Me ha quedado justo, justo, justo para pegarla. ¡Córner! ¡El segundo del partido! ¡Otro más! ¡Mientras el contrario solo ha cobrado un córner! ¡Uf! ¡Cómo me la ha quitado, ¿eh? Me ha robado la cartera. ¡Esto es lo que suele pasar! ¡Menudo entradón! ¡Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra! ¡Exactamente esto es lo que no hay que hacer! ¡No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar! ¡Ah! Me creía que... Me creía que me iba a seguir ese. Me ha seguido. ¡Ah! ¡Vamos! Estás en fuera de juego, chaval. ¡Interesante balón! ¡Golpeo! ¡Eso está muy lejos! ¡Hombre, no sé qué más necesita, ¿eh? Porque tenía espacio, tenía tiempo... Bueno. Un módulo le falló el control del disparo... Estaba ya muy, muy, muy cerca del área, o sea... ¡Muy buen juego de pies! Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. ¡Eso va para el capítulo de cómo mosquear a tus compañeros! ¡La defensa debe replegarse! ¡Muy táctico! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Fin del primer tiempo! ¡Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos! ¡Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico! ¡Un partido sin goles, pero muy táctico! ¡Muy táctico, sí, muy táctico! El juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante, así que... No sé qué ha pasado, se ha quedado aquí en la imagen parada. Con la misma intensidad, esto no se les escapa. Ahora. Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mal va la red de internet, por Dios! ¡Vamos, hombre! ¿Cómo tarda, eh? Has ganado el partido, se ha abandonado deuda de la conexión de tu rival. Pues nada, chicos. Venga. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado de, por lo menos, la primera parte. Vamos a ver qué sale. Y nada, poned en comentarios si os ha gustado para seguir subiendo más. ¡Nos vemos! ¡Un saludo! ¡Hasta luego!